Continuamos con la atención del evento que nos fue reportado en el gasoducto Mariquita, Cali, por parte de la transportadora de gas internacional. Y ante esta situación, queremos informar a todos nuestros usuarios que el gas que tenía alfacinado el sistema de transporte y el sistema de distribución se ha consumido casi en su totalidad, y esto nos lleva a una interrupción gradual del servicio en los municipios que son atendidos por EFIGAS. Además, esta situación que es ajena a nuestra voluntad nos lleva a estar mucho más atentos y pendientes de la información que nos entregue la transportadora y que nos entreguen las autoridades para hacer un restablecimiento del servicio en los próximos días. Como siempre, queremos que estén muy atentos, que ante cualquier inquietud se comuniquen con nosotros a la línea 164 y también estén muy atentos a todas las recomendaciones de seguridad que nosotros brindamos. Entre ellas, siempre consultar los canales institucionales de EFIGAS para tener información suficiente en el momento de restablecimiento del servicio de la manera más segura y también tener en cuenta que no se deben manipular las instalaciones o los gasodomésticos durante este periodo. Estaremos dándoles más información y agradecemos su comprensión ante esta situación.